¡Hola, hola! Yo soy Mar y bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy les voy a enseñar cómo hacer una playerita desde una playera que ya tengan. Así no necesitan ni medidas, ni moldes, ni papeles, nada. Directo a la tela y muy rápido y muy fácil. Y así se pueden hacer muchas playeritas sabiendo que les van a quedar porque le están haciendo en base a una playera que ya les gusta cómo les queda. Así que los hago con el video para que vean cómo me fue. Primero escogí una playera que me gusta mucho cómo me queda. Aquí les enseño cuál es el cuerpo de la playera delantero y el trasero. Que va por hombros, cizas, costados y bajo. Y el escote delantero es el más pronunciado. El trasero va igual por hombros, cizas, costado, la parte de abajo y el escote es el que está cerrado. Les recomiendo que la playera y la tela que escojan sea de algodón elástico. Colocamos la tela doblada y ponemos la playera encima. Con greda o con gis vamos a marcar todo alrededor del cuerpo de la playera. En la parte de las cizas vamos a ubicar la línea de ciza y levantando la manga vamos a ir marcando toda la línea. Vamos a hacer lo mismo para marcar la línea del escote delantero, ubicando por dónde va la línea y marcándola en la tela con la greda. Ya que tenemos marcado todo el contorno vamos a recortar dejando un filito más de costura en todo alrededor. Y como el escote pronunciado solo va en la parte delantera, vamos a separar las piezas para poder cortarlo. Y así nos quedan el delantero y el trasero. Para cortar las mangas vamos a doblar la tela y vamos a colocar el doblez de la manga en el doblez de la tela. E igual con greda vamos a marcar todo alrededor y vamos a recortar dejando el filito de costura. Y ya teniendo la primera manga vamos a recortar la segunda. Para hacer el remate del escote, mangas y la parte de abajo de la playera vamos a necesitar una tira muy larga como de una pulgada de ancho. Puedes hacerla más ancha dependiendo del tamaño que quieras el borde del cuello y las mangas. En mi caso voy a utilizar justo la tela azul que está entre las dos tiritas blancas. Vamos a empezar por coser los hombros. Yo voy a utilizar la máquina de coser over, pero si tú no tienes no te preocupes. Puedes utilizar el pespunte de zigzag que todas las máquinas caseras lo traen. Y como es una tela de algodón no se te va a deshilachar. Para cortar la tira del cuello vamos a irla pasando por todo alrededor. Y al llegar al final vamos a recortarla un poquito más corta. Sin medida, solo un poquito más corta. Vamos a unir los dos extremos de la tirita. Y para coserlo en el cuello, colocamos el cuello por el delante. Doblamos la tira y empalmamos todos los filos de costura viendo hacia el exterior. Y vamos a coser estirando la tirita poquito a poquito. Para que al final embone muy bien en todo alrededor. Y eso va a hacer que se ajuste mejor al cuerpo. Después vamos a colocar la manga. Con la playera abierta, empalmamos frentes de tela y el pico más alto de la manga con la costura del hombro en la playera. Colocamos un alfiler y vamos a ir uniendo las líneas de sisa con alfileres. Hasta juntar las dos esquinas. Y lo mismo con el otro lado. Pasamos un pespunte para unirlo, sin olvidar ir quitando los alfileres. Ya tiene forma de playera, ¿no? Solo nos falta unir los costados. Para eso vamos a voltearla empalmando frentes. Y el pespunte que vamos a pasar va a recorrer la línea de la manga y por todo el costado. Para rematar las mangas y el bajo hice lo mismo que en el cuello. Corté tiras más cortitas que el contorno y las uní estirándolas poco a poco para que embonaran por todo alrededor. ¡Y listo! Corté tiras más cortitas que el contorno y las uní estirándolas poco a 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 poco. Eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho, mucho, mucho. Si es así, me ayuda mucho con un like. Si lo hacen y me lo quieren compartir, lo pueden hacer a través de mis redes sociales que se las dejo todas, todas, todas aquí abajito en la cajita de descripción. También si eres nuevo por aquí, te puedes suscribir en el botoncito que está aquí abajo para que te lleguen las notificaciones de todos los videos nuevos que salen cada viernes. Y pues nada, muchísimas gracias por ver este video y nos vemos el próximo viernes. ¡Adiós!